qué tal muy buenas tardes bienvenidos a madrileños y madrileñas por el fútbol ya sabéis que tenemos esta sección cada semana y que lo que hacemos es disfrutar evidentemente de todas nuestras jugadoras nuestros jugadores nuestros entrenadores nuestras entrenadoras y que están lejos de la comunidad de madrid en esta semana del día internacional de la mujer queríamos estar con una futbolista alguna jugadora que milita en primera división que está a día de hoy en el sevilla club de fútbol que es madrileña y que se llama rosa o términ y con la que ya estamos aquí en directo rosa termín qué tal muy buenas hola buenas qué tal cómo estás bueno nosotros estamos muy bien me imagino que tú también estás contenta feliz y sobre todo gracias por estar aquí en marileños y marileñas por el fútbol en un día en el que queremos conocerte un poquito más en profundidad y saber quién es rosa o términ cuando empiezas a jugar al fútbol cuál es el momento en el que decides que quieres ser futbolista bueno la verdad que nada más nacer ya tenía una pelota como primer regalo así que puedo decir que nací con una pelota en los pies básicamente y cuál es el momento en el que bueno que empiezas a jugar en qué equipo como como te introduces en el equipo y cómo empiezas a jugar al fútbol pues básicamente yo siempre siempre he jugado fútbol sala pero llegó una época en la que mi pueblo no había fútbol sala entonces tenía que compaginar fútbol sala con fútbol 11 o fútbol 7 en ese caso y bueno lo compaginaba bien hasta que tuve que elegir si tirar por la vía de fútbol sala o tirar por la vía de fútbol y al final como con con el fútbol me había seleccionado a la selección española pues no tuve duda y diré por él por el fútbol pero la verdad que yo me considero siempre jugadora de fútbol sala porque me gusta mucho pisar la pelota el juego técnicamente pero bueno en el fútbol estoy contenta pero no tengo dudas de acabar y acabaré mi carrera en fútbol sala así tienes claro que vas a acabar jugando a fútbol sala porque tú estás en el corcón pero cuando tuve tenía 18 9 años me mudé a un pueblo de toledo y en ese pueblo de toledo empiezas es donde empiezas a practicar a fútbol o fútbol sala estaba en madrid exacto y ahí compaginaba a los dos hasta los 14 años que tuve que elegir en qué colegio estudiaste pues estudié en el ies aldebarán después en salida y en toledo y en el tomar rojo juro cuando hice primaria y luego ya como me tuve que dedicar al fútbol ya me metí en la residencia del atleti y ya seguí con mis estudios allí y ahí es donde empiezas a jugar realmente en el fué en salida de ahí ya pasas al atlético de madrid cómo recuerdas aquella época cómo recuerdas aquel momento aquel fichaje evidentemente para ético madrid que sería muy especial para ti cómo fue todo aquello rosa la verdad que fue un sueño para mí siempre siempre lo he dicho siempre el atlético de madrid es el club de mi vida y tener una llamada de tu club pues como comprenderás es un sueño para mí de hecho mi padre también es atlético de toda la vida y el orgullo que puede causarle pues imagínate y me imagino que también con muchas ganas y con mucha ilusión desde desde pequeña de llegar a debutar en ese primer equipo que luego lo consigues vamos a ir paso a paso pero poquito a poco imagino que ese objetivo se va cumpliendo con mucho esfuerzo porque tú empiezas jugando de delantera puede ser y si totalmente yo empecé de delantera pase media punta pase por el extremo y ahora acaban en el lateral izquierdo o sea he pasado por todas las líneas de ataque y de defensa me falta la portera bueno nunca se sabe y según en algún entrenamiento seguro que alguna vez te has puesto los guantes bueno oye aquella etapa en la que estás en el atlético de madrid en categorías inferiores me imagino que pasas y conoces a muchas jugadoras a muchas compañeras a muchas muchas entrenadoras a muchos entrenadores quien te marca por allí que digamos que quien quien con quien coincide es que a día de hoy mantiene relación y además seguramente sea amiga amigos etcétera y pues a nivel de claramente me lleve dos amistades fundamentales que de hecho me sigo bueno paso veranos con ella cada vez que voy a madrid las vemos que son anita marcos y la y alexandri que son básicamente mi familia y son las dos personas más fuertes que va a marcar el fútbol luego también coincidí con amanda san pedro que gracias a estar en mi equipo ahora y puedo coincidir con ella también consiguió a meseguer pero a nivel de amistad y de familia me llevo a anita marco y ahora y a alexandri que la verdad que para mí son un punto fundamental en mi vida y ahora cuando juegas contra el ético marí luego lo vamos a ver pero es que encima le marcas un gol cuando juegas contra el ético marí es siempre un partido especial y la verdad que pase por los equipos que pase el partido especial siempre será jugar con él con el equipo que me ha visto crecer y el equipo de mi vida llegas a este atlético de madrid con toda lesión como decimos y pasas o llega una etapa en tu vida un momento en el que creo que es de los más felices de tu vida porque juegas aquí en la selección madrileña en las siete estrellas qué significa para vosotras jugar en estas siete estrellas pues como te he dicho antes jugar en el atleti para mí era un sueño pero que te llame la selección de tu comunidad autónoma poder llevar su camiseta y poder defenderla en un campeonato autónomo como en ese caso ese año que gracias a dios fuimos campeonas pues para mí también un sueño era ir consiguiendo retos a corto largo plazo y que poco a poco se iban se iban consiguiendo y sobre todo también retos y sueños que vas consiguiendo pero es que además ganasteis fuisteis campeonas de españa creo que entonces en la sub-17 porque cuando tú estabas en la sub-18 si no recuerdo mal pero me imagino que aquel momento ha sido inolvidable para para ti y para tus compañeras por supuesto recuerdo la jugada minuto a minuto imagínate el gol de anita marcos por esa época y ese es que me acuerdo de la jugada fue un partido muy duro he de decirlo porque cataluña tenía por esa época la mejor selección que yo creo que ha tenido nos sometió durante los 90 minutos del partido y yo creo que la ocasión que tuvimos en la que fue para dentro estaba destinado a que fuéramos campeones estamos viendo esa jugada es una jugada de fe la tuya esto se ganó madrid a cataluña ganó 1-0 y fue con gol de anita marcos y asistencia de esa dorsal 11 que es nuestra protagonista de nuestra madrileña por el fútbol rosita o términ y que evidentemente fíjate es una jugada de fe y vas a por ella por la pelota crees siempre que puedes llevarte el balón ahí la arrebatas y el pase bueno y mirarita como entra y como define creo que siempre hemos tenido conexión y siempre la seguiremos teniendo aunque estemos en club diferentes aquel momento aquella noche aquel día aquel regreso como recuerdas ese es el momento en el que os pongáis campeonas bueno es que me ponen los pelos de punta a recordar ese momento de todo lo que llevamos nosotros nos enfrentamos a cataluña de verdad que no creíamos para nada que podríamos sacar ese partido de adelante y mira de hecho lo sacamos y como te digo se me ponen los pelos de punta a recordarlo y ahí está levantando la copa de campeonato de españa y bueno pues ahí está toda esa generación que recuerdos sobre todo por el por el camino que abristeis no porque es verdad que poquito a poco el fútbol femenino ha evolucionado mucho que estamos en un momento muy positivo y muy bueno porque ya parece que es por fin lo normal normalizar este fútbol femenino esta liga f estas estas competiciones y estas jugadoras que habéis dado tanto en las categorías inferiores todo parte de la base la base es fundamental sí sí totalmente o sea nosotros ya veníamos de un camino que nos habían dejado las cosas muy hechas hacia nosotras porque la gente que viene de antes nos ha abierto muchas puertas pero también nosotros somos parte de ahí poco a poco le vamos abriendo puertas a la gente que viene detrás que como hemos dicho son niñas las que vienen hoy y luego llega ya la selección española aún hablamos de todo el tramo de tu proceso y de tu ascenso al primer equipo de tico marí pero también llega a esa selección española después de estar en la madrileña como recuerdas la primera llamada a la selección española pues justo la primera llamada de la selección española yo aún no estaba en el médico de madrid estaba en el club de mi pueblo o sea imagínate la convocatoria de la selección que me llame el presidente que ponga en la convocatoria a brillarreal barcelona al equipo de madrid y que ponga cd fue en salida imagínate que me llame el presidente y me diga oye que vas convocada con la selección o sea yo estaba en un sueño en una burbuja y yo recuerdo a mis padres decir que hija bajo la selección pero no has hecho absolutamente nada porque si vas no vuelve ahí lo importante es mantenerte y para mí fue otro sueño cumplido como te digo y te mantuviste y tanto que te mantuviste porque has pasado por todas las categorías bueno poquito a poco en cualquier caso has estado prácticamente en todas y fíjate estas imágenes de las e fútbol de la selección española y esto te suena oye vaya golazo eh bueno yo me equivoqué creo que me equivoqué y aquí este remate de cabeza también bueno pero ahí está ahí está ahí está también evidentemente rosa o termín oye como es rosa o termín rosita o termín rosita como te gusta que te llamen a ver de toda la vida he sido rosita lo que pasa que Y ahora hubo una Rosita también que coincidió conmigo, que era más pequeña. Entonces yo pasé de Rosita a ser Rosa. Pero siempre, para mi familia y para toda mi familia y toda la gente que conozco de Madrid, siempre seré Rosita. Rosita termina. Y después de todo este proceso en el que hemos hablado de la Selección de Madrid, que hemos hablado de la Selección Española, de cuando sales de Fuen Salida, que llegas a Católicos Enferiores de Atlético de Madrid, llega el día en el que debutas con el Atlético de Madrid. ¿Cómo recuerdas aquel día? ¿Qué día fue? ¿Contra qué fue? ¿Cómo recuerdas aquella llamada al primer equipo? ¿Tu primer once? ¿Cómo fue aquello? Pues fue, si no recuerdo mal, no recuerdo mal. Contra Santa Teresa, allí en su campo. Y en el minuto 81 puede ser. Y fue el cambio por Ester González. Encima de su partido ganamos y jamás se me olvidará. De hecho, mis padres fueron desde Madrid a verlo. Y ahí estuvieron en otro sueño cumplido. Me gustar con el equipo de mi vida. Y luego te dirás una buena trayectoria en Atlético de Madrid, conquistando títulos y conquistando también muchos éxitos en el equipo rojiblanco. ¿Quién te marca y qué recuerdos tienes de esta etapa en el Atlético de Madrid, en el primer equipo? Yo recuerdo... Fue una época dura porque, o sea, yo con 17 años que tenía, no iba, o sea, iba convocada a unos partidos, pero no jugaba mucho. Pero lo que más recuerdo fue cuando el entrenador nos llamó Anita Marco Yami y nos dijo pasáis a formar parte de la primera plantilla del Atleti. Eso jamás se me olvidará. Y el simple hecho de vivir día tras día lo que es ser futbolista profesional. Porque es trabajo, es exigencia, es sacrificio. Y todos esos valores me los enseñaron allí. Y me imagino que llega el momento de salir y es un momento duro, difícil. Porque primero es la primera vez que te vas de la Comunidad de Madrid, aunque bueno, vienes del Fuen Salida, de Toledo, pero bueno, que te vas lejos de la Comunidad de Madrid. Y luego te vas del Atleti. Sí, fue una decisión muy, muy, muy meditada, sobre todo con mi familia, porque, como te he dicho, yo era muy joven, necesitaba jugar y yo sabía que en el club no iba a tener esa oportunidad porque es un club grande y yo tenía que salir a conseguir minutos en primera división. Fue muy, muy meditada, como te he dicho antes, pero creo que no me arrepiento porque poco a poco he ido ganando esa confianza en mí misma y en poder decir que puedo y si sigo trabajando, ojalá algún día volver al Atleti. Ese es quizá tu sueño ahora mismo o uno de tus objetivos, no tu sueño, pero quizá uno de tus objetivos, el volver al Atleti con Madrid algún día. O sea, sí, como objetivo a muy largo plazo, claramente sí. Ahora, como bien sabes, estoy en Sevilla, estoy muy contenta aquí y quiero hacer cosas grandes aquí, pero como objetivo a largo plazo no te digo volver al club. del Atlético de Madrid porque, obviamente, es lo que más quiero. Pero ahora mismo estoy contenta aquí y quiero triunfar aquí. Es un paso este el que das, que te marchas a Sevilla, no al Sevilla en ese momento, porque fichas por el Betis. ¿Cómo es la llamada? ¿Te lo pensaste mucho o hiciste al Betis de cabeza? No, o sea, tenía algún equipo por ahí, pero sí que el Betis me llamaba la atención y lo comuniqué con mi familia y tal, con mi representante y vimos que esa opción era la mejor para yo conseguir minutos y allá fue adelante. ¿Y cómo fue? Sí, claro. No está muy lejos de casa porque en la vez no se tarda nada, pero era vivir sola, llevarme las cosas solas, cocinarme sola. Fue un cambio brusco, pero creo que lo supe llevar bien. ¿Y cómo fue aquel primer año en el Real Betis, aquella temporada? Y bueno, un poquito también esa afrontar esa valentía, ¿no? A la soledad, estar lejos de tu familia, lejos de tu gente, lejos de tu entorno, lejos de tu hábitat natural. Bueno, al principio fue un poco drástico, como te he dicho antes, porque no empecé jugando todo lo que quería, el cambio de ciudad, acomodarme, pero bueno, poco a poco yo creo que fui acomodándome a la ciudad, al equipo y a todo, y poco a poco fui consiguiendo los objetivos a corto plazo que me marqué, como jugar, pasar a ser titular, conseguir minutos en primera división partiendo. Y después de esta etapa en el Real Betis, llega tu fichaje, donde estás ahora, donde te encuentras, que cambias, no cambias de ciudad, pero sí cambias de club, y fichas por el Sevilla. ¿Cómo se fragua esto? ¿Cómo se lleva esto? La verdad, a ver, a mí me habían dicho que iba a ser un paso complicado, porque la rivalidad que existe aquí, yo la verdad que nunca la había visto, mira que estaban años en Madrid, viviendo los derbis de Madrid, pero la rivalidad que existe aquí en Sevilla es una locura. O sea, yo sabía que algo me iba a caer, porque claramente estoy cambiando del club de la ciudad, pero como he dicho muchas veces, un futbolista tiene que mirar por él, y te tienes que sentir valorado tú, y si yo creía que esa oportunidad era la que mejor me venía, yo lo hice, claramente lo hice, y me cayó, me cayeron por redes sociales, pero bueno, el futbolista está expuesto a eso, las redes sociales a veces son un punto a favor, otras veces son un punto en contra, por esa época fue un punto en contra, pero bueno, leerlas, y si no quieres leerlas, pues no las lees, pero ya está, no lo tienen que afectar para ti para nada. ¿Y cómo está yendo esta etapa en el Sevilla? Además, te has juntado al reencuentro, ¿no? Con jugadoras como Messi, como Amanda San Pedro, me imagino que, hombre, también mola, ¿no? Reencontrarte con estas leyendas rojiblancas. Sí, la verdad que cuando me enteré de su fichaje, pues dije, no me puedo creer que vaya a volver a coincidir con la que era mi capitán, el Atlético de Madrid, y la verdad que aportan al equipo muchísima experiencia, y tenerlas aquí para nosotros es un privilegio. Y además, marcando golazos, porque este que le marcas precisamente al, al Atlético de Madrid, madre mía, vaya gol olímpico, ha sido esta temporada, ¿lo ensayas mucho? Esto de marcar goles olímpicos. A ver, si te digo la verdad, mira, voy a ser totalmente sincera contigo, no lo ensayo, o sea, te prometo que yo esa pelota la iba a poner en el punto de penalti. No sé cómo entra, y tampoco sé, no sabía ni qué hacer. Claramente, tenía clarísimo que no lo iba a celebrar, pero decirte que yo no busqué meter gol olímpico. Te soy sincera, ¿vale? Bueno, no deja de ser, escucha, no deja de ser un golazo, un espectáculo de gol, y lo de eso es que, es verdad que es justamente frente al Atlético de Madrid, y además, en la ciudad deportiva, Alcalá, de Alcalá de Henares, donde, donde tantas veces has jugado, donde tantas veces estás emocionado con la roja y blanca, y donde evidentemente, pues también era, era, pues emocionante para ti. Y dices que no lo celebraste, bueno, al final, respeto, ¿no? Al que tantos años te ha dado, te ha enseñado y te ha formado. Exacto. Bueno, y me imagino que, aparte de la Rosa Otermín futbolista, habrá mucha gente, ha votado, que quiere conocer a la Rosa Otermín humana, ¿no? ¿Cómo es un día, en la vida de Rosa Otermín? Bueno, la verdad, no te creas que, que muy acelerado, ¿eh? Vivo una vida bastante tranquila, o sea, por la mañana me levanto muy pronto, porque tenemos que estar en Ciudad Deportiva, a las nueve de la mañana, entrenamos, hacemos gimnasio, cada una, sus pautas de, de ejercicios que tiene que, que seguir, luego nada, terminamos de entrenar, vuelvo a casa, a comer, duermo un poquito la siesta, para descansar, del entrenamiento, y me levanto, y estudio un poco, porque estoy estudiando TAFAD, y ahora estoy con, con el primer año que es teórico, el segundo práctico, y estudio TAFAD, lo hago semi presencial, los días que puedo, acudo a clase, y los días que no, pues estudio en casa, y hago trabajos, y nada, un poco más, me riendo, paso tiempo con las amigas, cuando no tengo que ir a clase, cuando ya he hecho todos los trabajos, paso tiempo con las amigas, voy a cine, veo series, y poco más, es básicamente mi día a día, cuando no hay dobles sesiones, cuando hay dobles sesiones, pues entreno por la tarde, y no voy al colegio, y cuando no, pues estudio, no es muy acelerado mi día, ahora hablamos de estas series, porque me he enterado, que es una fanática, de las series, y sobre todo de Netflix, que te pasas muchas horas, viendo Netflix, pero vamos primero, por parte, la parte deportiva, a nivel de entrenadores, entrenadoras, quien dirías, que te ha marcado, que te ha marcado ese camino, o que realmente recuerdas, y que piensas, que ha sido, la mejor entrenadora, o mejor entrenador, que has tenido, esa pregunta trampa, bueno a ver, como así, marcar un entrenador, claramente José Luis Sánchez Vera, creo que lo conoce todo el mundo, fue el que me marcó, porque fue la primera persona, que confió, y me dijo, vas a formar parte, del primer equipo, la persona que me subió, y si me tengo que dar, con un entrenador, me quedo con él, claramente ahora, con Cristina, estoy muy contenta, porque con él, el día a día es muy bien, sabe mucho de fútbol, pero me marcó, José Luis Sánchez Vera, por el simple hecho, de subir para el primer equipo, del equipo de Madrid. Y ahora una jugadora, un jugador, bueno jugadora, un entrenador, una entrenadora, o cualquiera, con la que te has enfrentado, que te ha marcado, que realmente hayas dicho, qué buena futbolista es, o es la mejor jugadora, con la que he estado. A ver, yo acuerdo de, a ver Alexia Putellas, todo el mundo no la conoce, es como, mi ídola futbolísticamente, pero si tengo que, de enfrentarme, porque con Alexia no me enfrento, porque juega dentro del campo, pero si me enfrento a una, Karolin Fansen, el jugo que me va a estar, o sea, creo que, que recibiera, y que viniera por mí, y yo decir, es que se va a ir, se va a ir, como me ponga, se va a ir, o sea, una locura de jugadora, oye, tenemos una, una sorpresa para ti, va a aparecer aquí una persona, allá abajo, no sé si la ves, a mí, ¿quién es? ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿qué pasa hija? No se le escucha, ¿qué tal? ¿no la escuchas? No, yo a mi madre no, a ti sí, a mi madre no, vale, espera un segundito, dame un segundo, que esto lo arreglo rápidamente, a ver qué es lo que está pasando aquí, pero es raro que no la estés escuchando, ¿tú la estás escuchando a ella? Yo sí, yo sí, ¿no la escuchas? ¿qué va? a ver, ahora, ahora sí la escucho, ¿ahora sí? ahora sí, hola, vale, ahí la tienes, ¿qué pasa mamá? ¿qué haces aquí? a ver, una sorpresita, me han llamado Mario, yo para mi niña, todo lo que sea, ¿qué tal? ¿qué te ha sacado de la manga? anda, tú tampoco me has dicho nada, yo qué sé, lo voy a calcular esta mañana, no me voy a dar tiempo a llamarte, vamos, pues nada, ya estoy yo aquí, ¿qué tal el día, bien hija? sí, todo bien, todo bien, esta es la mamá de Rosita Otermín, María, María, cuéntanos, ¿cómo es Rosita? ¿cómo es Rosa? Pues Rosa es una niña, lo primero, muy buena, es muy buena, es muy cariñosa, es muy buena amiga, y bueno, es una cría, pues la verdad que estupenda, es muy buena persona, bien, también, bueno, también tiene mucho carácter, también tiene mucho carácter, y es muy, jodida la tía, pero bueno, por lo demás, es buena, es buena niña. digo, que te daba mucho la vara, con lo de, hay que jugar al fútbol, hay que jugar al fútbol, no, porque la verdad es que ha sido una niña, que desde muy pequeñita, desde que tiene cuatro años, está con el balón en los pies, desde muy pequeña, desde hace 18 meses, ya estaba con un balón en las manos, pero a los cuatro añitos, ya empezó con el fútbol, y la verdad es que no, ha sido una niña muy pesada, en ese sentido, y nosotros, pues siempre la hemos apoyado, desde el principio, así que nada, pero ha sido una niña, en ese sentido, ha sido muy buena, nos ha dado mucha, mucha, mucha guerra, la verdad que no. Oye, hemos recordado la época, en la que fueron campeonas de España, ¿cómo recuerdas tú aquella época, con la selección marina de fútbol, María? Pues la verdad es que, muy bien, lo pasamos muy bien, también, disfrutaron mucho el momento, y sobre todo, pues eso, luego, se llevaron el triunfo, en una de las veces, y la verdad es que muy contenta, muy contenta, porque lo pasamos muy bien, nos juntamos con muchos papás, muchas compañeras suyas, de la selección, y la verdad es que lo pasamos muy bien, y ellas sobre todo, disfrutaron mucho, que es lo más importante, todo esto, que lo disfruten. Oye, nos ha contado también, Rosita, durante la entrevista, que hay un momento, en el que lo pasa realmente más, que es cuando se va de casa, empieza, claro, una nueva vida, ella sola, allí, en Sevilla, ¿cómo fue aquel momento? Cuando ella sale, y cuando ves que está tan lejos, y que le cuesta tanto, evidentemente. Hombre, al principio, pues como que te voy a contar, como madre, pues lo ves así un poco, dice, madre, una niña tan jovencita, con 16 años, camino de 17, que se vaya de casa, al principio estaba cerquita, porque nosotros vivimos en Toledo, y de Toledo a Madrid hay poquito, entonces podíamos verla, pero luego, claro, ya tan luego se me fue al Betis, y luego a Sevilla, luego se lleva mal, pero es una niña muy responsable, es una niña muy madura, pues la verdad que, en ese aspecto, pues lo hemos llevado bien, pero bueno, ¿qué te voy a contar como madre? Pues cuando se te va un niño... Que no te mientas, que cada vez que voy a casa, se pone a llorar. No, cada vez que te vas. Le cuesta, le cuesta las despedidas, evidentemente. Bueno, Rosita, aquí tienes a tu madre, lo que quieras decirle, lo puedes hacer. que las cosas de casa se cuentan en casa. Nada, que muchas gracias fuera a aparecer, y que gracias por apoyarme siempre, y que os quiero mucho. Nada, sabes que tu padre y yo, siempre vamos a estar ahí, tus hermanos, siempre contigo, mi amor. Que nada, que disfrutes de todo esto, hija, que es lo que te vas a llevar, sobre todo el tema del fútbol, y nada, como tú siempre dices, divertirte, disfrutar, y ser buena persona, que ya lo eres, y ya está. Y que un besito muy grande, que te queremos, y que aquí estamos siempre, siempre contigo, mi amor. Vale. Bueno, pues nada, que un besito muy grande, gracias, por invitarme, para darte. Un besazo. Pues ahí estaba María, ahí estaba tu mamá, Rosita, que me imagino que sea sorpresa también para ti. Es difícil, es duro tener a la gente fuera. Sí, sí, lo es. Pero bueno, creo que eso también, me ha hecho madurar, o sea, no tener a mi madre 24-7, toma hija la comida, toma hija la ropa lavada, te hace mucho madurar, y pienso que yo maduré demasiado pronto, para lo que madura ahora la gente, en ese ámbito de tener a tu madre detrás, y haciéndote todo. Pero bueno, eso son ley de vida, o sea, hay gente que sale antes de casa, hay gente que sale después, y yo agradezco haber salido antes, porque me ha hecho madurar antes de tiempo también. Bueno, hemos hablado de la Rosa, o Rosita, más deportista, estamos hablando también un poco de la más humana, con ese día a día, ¿qué sueños te faltan por cumplir? Me imagino que muchos, tienes 22 añitos, tienes una vida por delante, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿qué es lo que quieres ser? ¿hasta dónde quieres llegar? ¿cuáles son tus sueños? O sea, a nivel futbolístico, el máximo sueño que tengo, obviamente, es jugar un mundial, no he tenido la suerte de jugarlo, pero bueno, voy a trabajar para ello, y a nivel de clubes, pues, obviamente, creo que a lo que más aspira la gente, es jugar una Champions, no he tenido el gusto de jugar. Seguro que llegará, estamos seguros que va a llegar ese momento para ti, tienes mucho por delante, y mucha carrera, y sobre todo mucho talento, que es lo importante. ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta hacer cuando no juegas al fútbol? Aparte de ver series de Netflix. De ver Netflix, me gusta mucho el padel, el padel me encanta. Siempre que sacamos algún tiempo aquí, en los que no estemos muy cansadas por el fútbol y eso, sí que he hecho algún partidito con alguna del equipo. Siempre gano, ¿eh? Bueno, pocas veces pierdo el padel, ¿eh? Algún día echaremos una partida, cuando vengas por Madrid, hay que quedar y jugar una buena partida de padel, ¿eh? Seguro que me vas a ganar, pero en cualquier caso, lo vamos a intentar. Oye, recomiéndanos esas series de Netflix que ves, ¿qué es lo que ves? Aparte de La Casa de Papel, que sé que es tu favorita. Sí, sí, La Casa de Papel es mi favorita. Pero, o sea, tengo mucho, La Reina del Flow, que la he visto ya un par de veces, Christian Break, ese tipo de, hay de los que existe policía, asesinos, me encantan. Me encantan las series de ese tipo. Cuando acabe estos del fútbol, ¿te queda mucho todavía? No sé si ya estás pensando en hacer algo, estás con tafata ahora, evidentemente, no sé si vas destinada también a ser un poco entrenadora, formativa, algo que tenga que ver directamente con el fútbol, o directamente con educación física. No, lo que me gustaría es, siempre de pequeña lo he dicho, ser fisiotera cruta. Me encanta y claramente está relacionado con el fútbol, los músculos, los huesos, todo ese tipo. Y de hecho, me gusta mucho porque cuando hay alguna compañera tratándose entre el equipo o algo, siempre estoy pendiente de lo que hacen los fisios, porque me gusta así. Cuando termine de tapar, si tengo la posibilidad de poder estudiarlo, lo voy a estudiar sin ningún tipo de duda. ¿Tienes algún referente en el mundo del fútbol? ¿Algún ídolo, alguna jugadora, algún jugador que te haya marcado? En el pasado, ¿eh? A ver, del pasado presente, claramente el que más me gusta, Neymar. Pero, ¿qué te voy a contar de Neymar? Y así como jugador top, Ronaldinho. O sea, flipado. Una brutalidad. Lo tenía todo, ¿eh? Desde luego. Lo tenía todo. Estima que duró poco su carrera, porque decidió dedicarse a más cosas, aparte de jugar al fútbol. Y el talento, no lo puede todo a veces. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que jugadoras como tú, por ejemplo, Rosa, le indiquéis a la base, a la formación, que no solamente existe el talento, que también existe el entrenamiento y el entrenamiento invisible. ¿Qué importante es? Tal cual. O sea, las pautas del entrenamiento invisible, como son el descanso, la alimentación. Los tres puntos son descanso, alimentación y entrenamiento. Como fallece en alguno de ellos, se va a notar. Así que yo invito a que el descanso sea lo principal, la alimentación lo principal, y que en el entrenamiento lo deis todo cada día. Hemos visto que tenía ahí tu mamá un perrito, y he visto un test que hiciste con el Sevilla, el test de las 30 preguntas. Te preguntaban gatos o perro, lo tienes muy claro, ¿eh? Tu perro. Soy del perro, sí. De hecho, la tengo tatuada. Mira, la tengo por aquí. La tengo en la silueta de ella cuando era pequeña. Y, o sea, tengo, amo, amo a mi perro, es debilidad por mi perro. ¿Cómo se llama? Se llama Tina. Tina. Que es un nombre bonito. Y no te la has llevado, claro, allí, difícil. Ojalá, pero tú sabes que mi madre se presenta con el perro. O el perro o mi madre. Claramente me voy a decir a mi madre que se vaya de vuelta a Madrid. Eso está bien. Bueno, ¿qué música te gusta, Rosita? Porque también dices mucho que bailas y demás, más que cantar, pero ¿qué es lo que te gusta? Yo soy de reggaetón, creo que se me nota en mi forma de ser, que yo escucho música y me pongo loca aquí a bailar. Pregúntale a alguna compañera mía si no. ¿Lo pones en el vestuario? Eres tú la encargada, la DJ del vestuario. Yo soy la del antavoz, sí soy yo, sí. Oye, ¿videojuegos? ¿Le das a los videojuegos o no? ¿Qué va? O sea, de hecho, algunas compañeras mías tienen la play y me dicen, me van a echar un FIFA tal, y digo, si es que no sé jugar a FIFA, o sea, negativo. Para las play soy horrible. ¿Y qué haces en las concentraciones? ¿Qué haces? ¿Cartas o móvil? Jugamos, jugamos a las cartas, bueno, típicos series, pero cuando tenemos así tiempo en común con las compañeras, pues sí que jugamos a las cartas. Al uno, jugamos mucho, pero sí. Alguna cuenta con chiste de vez en cuando, pero poca cosa. Oye, ¿y en verano qué haces? Cuando tienes ese tiempo de desconexión, de descanso, me imagino que eliges la playa, porque también en ese test que te hacen, dices que eliges la playa con un vasito de agua y que es de locos, pero en cualquier caso, ¿qué es lo que haces en verano? ¿Qué te gusta hacer para desconectar, descansar y demás? Pues, pues suelo dividir un poco el verano en, normalmente tenemos cinco, un mes, cinco semanas, un mes, y suelo dividir, pues las vacaciones, estar tres semanitas en mi casa, que me voy con mi familia a la playa, y siempre saco como siete, diez días para estar con mis amigos, en este caso con Anita, Laia, y me voy con ellas de vacaciones, donde toque, depende del verano, donde más tengamos, donde más ganas tengamos, pero suelo dividir en familia y amigos, no, no suelo hacer mucho más. Tenemos que quedar con Laia, tenemos que quedar con Anita, tienen que pasar por aquí, para ver en este espacio, en Marileñas por el fútbol, evidentemente, ¿qué tal le va a Laia? Demasiado bien, o sea, muy bien, o sea, la estuve viendo en Navidad, en la vi, y la veo muy bien, la veo físicamente, increíble, sé que el Machis de City le va bien, porque tiene calidad, talento, trabajo, de sobra para triunfar ahí, y personalmente, pues que te voy a decir, la hecha de menos, es un punto fundamental en mi vida, y, y, claramente, la hecha muchísimo de menos. Y luego está Anita, que está que se sale, que está, bueno, el pasado fin de semana, dos golaros, sin ir más lejos, dos goles de espetacular, uno de falta, otro desde lejos, por la cuadra, está en su línea. el otro día, cuando la vi tirar una falta, dije, pero si Anita no va a tirar falta, me cayó la boca, tú pregúntale quién te ha enseñado, porque yo no sé quién la ha enseñado a tirar falta, le preguntaremos, esta pregunta, mira, le vamos a poner, este mismo extracto, este cortecito, te pregunta, directamente, Rosita, pero si Anita no tira una falta en su vida, ¿qué hace? Y encima, me tiene ese golazo, o sea, yo me quedé flipando cuando lo vi, pues se lo vamos a sacar, ha sido un placer, de verdad, Rosita, no te vamos a robar más tiempo, ¿usas las redes sociales? Sí, las uso, las uso, ¿qué te gusta más? Twitter, Instagram, soy de Instagram, y cuando me aburro, TikTok, 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 ahí, a pasar vídeos, y si me pueden pasar las horas, bueno, haciendo TikTok, pero no generas vídeos, solo los pasas, claro, he subido alguno, he de decir, haciendo un poco el ridículo, pero sí, últimamente no es el ridículo. Bueno, en cualquier caso, seguro que no haces el ridículo, y que queda muy bien, y que seguro que para tus seguidores, para los followers de Rosita o Tremian, que tienes un montón, seguro que también es importante que estés ahí, cerca de ellos, porque es una manera, al final, ¿no? De acercaros a la afición, a la gente que os sigue, a la gente que os idolatra. Sí, claramente, sin ellos, sin ellos, nosotros no seríamos nada, un partido sin aficionados, un partido sin fans, no es absolutamente nada, así que, gran parte del éxito nuestro, se lo debemos a ellos. Pues nada, Anita, ha sido un placer tenerte aquí, en Marileñas por el fútbol, desearte la mayor de las suertes, y sobre todo, evidentemente, que agradecer también al Sevilla, el hecho de haber permitido, que esta entrevista fuera posible. Pues nada, un placer, poder formar parte de esta entrevista, y muchísimas gracias a ti, por la amabilidad, y por el trato que, que me has dado durante toda la entrevista, ha sido un placer. Gracias, Rosita. Un abrazo, adiós. Y a ustedes, les dejamos para la próxima semana, ya saben, que tenemos marileñas, marileños, por el fútbol, ya sean entrenadores, entrenadoras, jugadoras, jugadores, que van a pasar por aquí, por este espacio, en RFF en el Play. Saludos, y muy buenas tardes.